Muchísimas gracias, Juan Carlos Robles. Afectaciones obviamente por la lluvia, la lluvia de ayer muy fuerte en diferentes puntos de la zona metropolitana, sobre todo en el sur de Zapopan. Lo que son los semáforos descompuestos y los árboles caídos, vaya que no se han dado abasto. Y estas lluvias, el resto del mes de julio, que ha sido uno de los más luviosos, más complicados, va a continuar, así que tenga muchísimo cuidado a extremar precauciones. Así es, y es que precisamente autos varados y personas rescatadas y árboles caídos, lo que mencionabas fue el saldo de la lluvia, Gina. Aquí le presentamos el recuento de los daños. Más de seis árboles caídos y encharcamientos dejó de nueva cuenta la fuerte lluvia de este jueves en Guadalajara. Vía redes sociales, un usuario grabó el momento en que un árbol de más de 15 metros de altura fue superado por las rachas de viento. Ocurrió los cruces de Cruz del Sur e Isla Pantenaria. El reporte por parte de bomberos Guadalajara fue de árboles caídos en Cruz del Sur a su cruce con Topacio, San Jacinto y José María Berea, además de Manuel Paino y la calle 50, Pablo Valdés e Irán, Prudencia y Montes Urales. Mientras que en Zapopan se registraron rachas de viento de 69 kilómetros por hora, un encharcamiento con autos varados en Conchitas y Montemorelos. Cuatro autos quedaron varados y se rescataron a dos personas en el canal y Mateo del Regil. Selena Gómez, Fuerza Informativa Azteca.